Es domingo de Ramos y en Madrid estalla la primera revuelta en la que miles de personas se dirigen a pedradas a la mansión del ministro de Hacienda, el marqués de Esquilache, para continuar después hacia el Palacio Real. ¡No se ha enterado que ha cambiado la moda y ya no viene de París ni de Nápoles! ¡Viva el rey! ¡Y muere el mal gobierno! ¡Viva! ¿No ve? Así está mejor. Como los buenos españoles. Déjalo ya, es un viejo y estás asustando a la niña. Antes quiero que grite con nosotros, ¡Viva la patria y muera Esquilache! Que grite, ¡Muera Esquilache! Él morirá antes que todos vosotros, aunque yo no grite. Ande, tome y vayas en paz. Son las ordenanzas que ha erigido el amor español. Apréndaselas bien, si es que ama a su patria. ¿Cómo que se vaya en paz si no quiere gritar? ¿Y qué? ¿No vas a llevarte por delante a todo el que no quiera? Solo contra dos está permitido, ya lo sabes. Vámonos, esto es un aburrimiento. Seguid, seguid la liebre, que ya se cansará. Seguid, seguid la liebre, que ya se cansará. Una imprudencia, ¿se da cuenta? ¿Por qué se ha empeñado en venir? Al Palacio Real, deprisa. Aunque el detonante de la revuelta es un decreto del ministro, en el que se ordena a los hombres recortar las clásicas capas y sombreros, en el trasfondo estaban la hambruna del pueblo, la subida generalizada de los precios, el malestar por la presencia de extranjeros en el gobierno y las permanentes intrigas de las fuerzas menos permeables a las reformas. De ahí que las algaradas no se circunscriban solo a Madrid, sino que se propaguen por decenas de ciudades más. Al día siguiente la tensión alcanza su punto más álgido y se registran los primeros enfrentamientos con la guardia balona, una tropa extranjera aborrecida por los madrileños. La revuelta termina el Marte Santo, tras el compromiso real de acceder a las exigencias de los amotinados con un balance de 40 muertos.